Si ojos tienen que no me vean, si manos tienen que no me agarren, si pies tienen que no me alcancen, no permitas que me sorprendan por la espalda, amén. Dinero, cuero, traición, amores perdidos, ella tiene sus ojos blindados, su cuerpo delgado, no van a mirar la oscuridad, la angustiosa soledad se la quiso llevar, no sabe la inocencia que dañaron, siendo una niña con pocos años la violaron. Si vos no estás aquí, me voy a morir, si vos no estás aquí, mi vida no es feliz, esta historia llegó a su fin, entre valles y montañas está su pueblo natal Ciudad Medellín. Si yo te quiero, quiero, por ti me muero, muero, esta historia se cuenta desde un hospital, si yo te quiero, quiero, angustia, tristeza, amor y maldad, por ti me muero, muero, ahora si te entendemos, si yo te quiero, quiero, amar es más difícil que matar. No es una belleza. Rosario. Emilio, viniste. ¿Como se te ocurrió venderle a Emilio a un asesino, Paula? Dios mío, por favor, protégelo, que no le vaya a pasar nada. Eso, que lo proteja a tu Dios, porque ese asesino no lo va a cuidar. ¡No, no, él me dijo que no le iba a hacer nada, Emilio, él me lo juró! ¡Pero por favor, Paula, si es el hermano del narcotraficante más grande de este país! ¡Ya hagan lo mismo y comercian juntos! ¡Pero, pero él tiene problemas, es con el hermano, y no le he comprado que tenga nada con droga! ¡Ay, por favor, no te hagas la pendeja, Paula! Que no quede nadie vivo peludo. Arrasen con todo. Que todos van a quedar bien sepultados. Él tiene un ejército de asesinos, mató al hermano de Rosario por ir detrás de ella, está en una cacería y puede caer cualquiera y no le importa nada. Bueno, pues, si está buscando cacerles, porque esa vieja no debe ser un asalto. ¿Vos en qué momento te metiste con un narcotraficante, ah? Por la culpa de todo esto es esa vieja. ¡Esa no es la culpable, sos vos, por eso se los tal maricas, mentiste a Emilio! Que primero la encuentre de la corona, ¿entendido? Todo bien, repartámonos por todo el cementerio. Necesito gente allá también. Mira, juega, Pamela. Le dije que faltaba gente por llegar. Mira, le mandó la canción en la fiesta. No me digas eso, sí. Me está haciendo sentir lo que siento cada vez que te veo, mujer. Esta gente no viene precisamente para un entierro. ¿Y estos qué serán del rey? ¿Que vienen a proteger a la sicaria o qué? O gente que viene a cazar a la sicaria. No, no se nos van a adelantar, yo la quiero viva, jefe. Yo también la quiero viva, Pamela. Primero pilla refuerzos. Yo no puedo separar de vos. Yo soy adicto, Rosario. ¿Qué vamos a hacer? Quédate a vivir conmigo acá, quédate conmigo acá, por favor. Quédate conmigo. Pasito, no puedo, no puedo, no puedo. Veníte con nosotros, yo ya no le puedo decir a Antonio que no. Yo ya le prometí que nos íbamos a ir, amor. Yo a Antonio lo quiero mucho. Rosario, Rosario. Tengo el peludo, tengo el peludo, mi amor. ¿Qué hacemos? Venga. Emilio, venieron por mí. Emilio, escóndete. Venieron por mí. Emilio. Emilio, ándate, 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 papacito. Venieron por mí. Estos manes me quieren matar. ¡Rosario, entregate! ¡Está rodeada! ¡Ya perdiste, Rosario! Es esta mierda. Ahora si esta mierda se complicó, jefe. Tienen es por dos, mi amor. ¡Salgamos! ¡Salgamos! Vienen por Rosario. Ya sabemos, bajemos de una, se nos van adelante. ¿Y qué? ¿Vamos a enfrentar los dos un ejército? No. No quiero estupideces, Pamela. No quiero heroínas. ¡Salgamos! ¿Cómo vamos a salir, Emilio? Si me quieren matar, no me quieren mío. Ándate, papacito. Esto no es con vos. ¡Punto a contestar, Rosario! ¡No me contestan! Por favor, que no le haya pasado nada. ¡Me rompí! Escapate, escapate, dale, escapate. ¡Escápate, Rosario! Te voy a negar. Confirme los refuerzos. Central, llamando a central. Cambio. Tenemos un Z9. Necesitamos refuerzos. No va a pasar nada, amor, hija. Solamente te estorbo, ándate. ¿Y ahora qué? Detrás de mí. ¡Mirio! Ándate con el parcero, sí, ándate. Ándate, ándate. Así lo pedí, sí. ¡Ándate! No te dejes coger, Rosario, ándate. Te quiero. Ándate, mi amor. ¡Adiós! ¡Busca la salida que yo la cobro! Desde que llegue a pasar algo a mí, es tu culpa, Paula, tu culpa. Dale, 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 dale. Allá va la zorra esta. Dale, vamos por ese lado. Coliche, acusala por este lado que yo te la recibo por el otro. Listo, vamos a acabar con esa perra. Ey, vení, vení para acá con vos. Acabó el cuartico de hora, mamacita. ¡Métetele a este taxi con vainas de alto! ¡No me gusta el más! ¡Escápate, Rosario! ¡Escápate! ¡Aquí te quería ver, piro! Sabes que no vales otra bala. ¡Pero estoy armado! ¡Aquí te quería ver, piro! ¡Aquí te quería ver, piro! ¡Hue puta, qué monazo! ¡Te moviste, Rosario! ¡Te moviste! ¡Si, Rosario! ¡Aquí te quería ver, piro! ¡Si, Rosario! ¡No! ¡Pero! ¡Oh! ¡Si, Rosario! ¡Si, Rosario! ¡Ey! ¡Oh! ¡Ey! ¡Oh! ¡Hey! ¡Ey! ¡Voy! ¡Mierda! Eso te pasa por sapo y torcido. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Peludo, marica, peludo! ¡Levántate, perro! ¡Levántate! ¡Vamos por esta perra! ¡Mierda Emilio! ¡Mierda! ¡Ahí va esa perra! ¡Que no se escape! ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Qué está haciendo? ¡Mierda! ¡Emilio, tirate al piso, que te van a matar! ¡Al piso, Chacarán! ¡Te van a matar! ¡No pares! ¡No yo no pares! ¡Mierda! ¡Vamos, vamos, vamos! Si tienen pies que no lo alcancen No permites que las balas lo toquen Protéjenlo de todo malo Amén ¡Tírense al piso! ¡Tú sabes que hay que ayudarlo! ¡Cóbrime, Isabel! ¡Cóbrime! ¡Pamela! ¡Pamela! ¡Pamela, no se muera! ¡Hijo de puta de vida! ¡Pamela! ¡Se nos escapó Rosario Don Teo! ¿Y el peludo la dejó ir o qué? ¡Mató al peludo y a varios de los nuestros! ¡Cállate! ¡Pamela, aguante! ¡Déjame aquí y ven por ella! ¡Una pulancia! ¡Hue puta! ¡Pamela, aguante! ¡Aguante, aguante! ¿Cómo así? ¡Vámonos, vámonos! ¿Y ustedes se dejaron de una piroa? ¡Ahí están los dos! ¿Son unas maricas o qué? ¡Me tengo que matarla a mí! ¡No, vámonos! ¡Ahí están los tombos echando plomo! ¡Arranca, arranca, pues! ¡Paula, acelerada! ¡Espérate! ¿Eso qué es? ¡Espérate! ¡Espérate, espérate, espérate! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Se ha pasado un año, Emilio y a Rosario! ¡Se acelerá! ¡Espérate! ¡Aguante! ¡Una ambulancia! ¡Venimos a Rosario! ¡Rosario, importa cinco! ¡Ya quiero usted ir, no se me mueva! ¡Pero ahí está el carro de Emilio! ¡Mirá, debe estar adentro! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Espérate, ¿qué está pasando? ¡Espérate, mirá! ¡Cuidado, cuidado, Antonio! ¡Anda, no, cuidado! ¡Decidiste, señor! ¡Se ha pasado! ¿Qué creen? ¡Fue puta guerra de mierda! ¡Emilio! ¡Gosario! ¡No! ¡No, no, 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 marica! ¡No, no, no! ¡Emilio, vení! ¡Parcero! 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 ¡Parcero, huevón! ¡Vas a estar bien, Luis! ¡Parcero! ¡Háblame! ¡Háblame, Emilio! ¡Emilio! ¡Razón, ese fue! ¡Parcero, vas a estar bien! ¿Me entiendes? ¡Ya me confundió, weón! ¡Ya me confundió, weón! ¡Una ambulancia! ¡Una ambulancia! ¡Una ambulancia! ¡Esto sí, en serio, parcero! ¡Parcero, no se me muera! ¡No se me muera! ¡Parcero, no se me muera! ¡Milio, mi amor! ¡Mi mío! ¡Milio! ¡Amor! ¡Milio! ¡Ay, mi ambulancia! ¡Alguna vez le dije que lo quiero como putas, weón! ¡Amor, perdóname! ¡Milio, mi mío! ¡Amor! ¡La tumba! ¡Parce, qué hago, la tumba! Yo no quiero dar a mi amigo acá, parce. ¡Milio, por favor! ¡Ayúdenos! ¡Perdóname, vi! ¡Por favorito! ¡Amor! ¡Perdóname, parcero, perdóname! ¡No, mi hijo! ¡Perdóname! ¡Perdóname! Gracias por ver el video. Rosario me mató al peludo, hermano. Me hizo dos bajas además de la gente que tengo herida. Esa zorra está acabando con mi ejército. Y no se lo voy a permitir. Por eso vengo para advertirte y después no me hagas reclamos. ¡Alzano, torcer! ¡Alzano, Emilio, parce, mi parce, no se lo voy a matar! ¡No, no, no, no! ¡Parse, por qué no sé qué onda lo he escondido! ¡Parse! ¡Si él estaba bien! ¡No! Estaba tirado en un charco de sangre, parce. En un charco de sangre estaba mi mejor amigo, parce. Mi parcero quedó ahí, parce. No llenaron de bala, eso sí, hijo de puta, no llenaron de bala. ¡Te di, hijo de puta, te voy a matar! Yo sé que estás protegiendo a Rosario, pero no la vas a poder proteger más porque la voy a cazar, la voy a hacer pedacitos y se la voy a tirar a la fiera esa que tenés allá enjaulada porque eso es lo que esa zorra se merece después de lo que me ha hecho. ¡Toma, tarte! ¡No más, no más! ¡Rosario, yo no quiero escuchar más de muertes después de lo que le pasó a mi parcero! ¡No más, muertes! ¡Rosa, pero tú es... tú es que hacemos, decime! Irma, 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 esa fue la última voluntad, hermano. ¡No! Yo se la voy a cumplir. Yo me voy a ir. ¡No! Yo no soy capaz de hacer otra cosa sino matar a ese hijo de puta. ¡Te amé! ¡Te amé! ¡Vos la estás acosando! La estás buscando por todas partes. No tuviste el más mínimo reparo de entrar al ancianato que fundó mi mamá. ¿Yú pues? La herida no está acá, pero sí la han visto. Para buscar a Rosario. Sacaste a esas monjas de la cama. Pasaste por encima de la memoria de mi mamá, que también es la tuya. Es que se te olvidó. Dios se tiene que morir. Dios no puede quedar vivo. Antonio, ¿entendés? Esa gonorrea no merece vivir. ¿Vos sabés que si matas a este hombre, el rey te manda a matar a vos, ¿entendés, el hombre, Rosario? Es que el rey no tiene ni idea la clase de gonorrea, hermano, que tiene. Y yo le voy a dar las razones suficientes para que se dé cuenta que lo tenemos que matar, Jaque. A lo bien, ese hombre no puede quedar vivo. No, 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 Emilio, no. Es el rey. Mi rey. Señor, yo también tengo que hablar con usted. Mi hermano está aquí conmigo. Muy descarado, te voy a contar lo que me hizo. Que le mataste al peludo. Te estamos esperando para que hablemos. Señor, ya voy para allá. Yo también necesito hablar con usted. Ya viene para acá. No quiero que haya problemas, Teo. Vos sos el rey. David. Por favor. Chame. Ya se bajaron, Emilio. Si te bajaron la voz, yo no lo voy a soportar, no te vayas. No, papacito. No. Enténtenme que ya hubo un horario, tiene que morir. Enténdeme. ¿Qué haces? Debe estar ya en la casa del rey, me están esperando. Mamacita, ayúdame. Escúcheme, si no vaya. Honremos la memoria de Emilio. Papacito, yo tengo que se mascarar a Teo. Rosalte, un fierro. Pásamelo. Cuídame, yo te acompaño, hombre Rosario. No eres parcero, pero yo tengo que ir sola a eso. El rey me está esperando para que hablemos. Vení. No vayas. No vayas. Solremos la memoria de Emilio. Sí, vámonos. Papacito. Yo no te quiero perder, Rosario. No me vas a perder. A ver, Antonio, yo hoy me quiero ir con vos, pero enténdeme que antes tengo que hacer esto. Háblate con el piloto y decide que nos espere. En una hora estoy aquí, bueno. ¿En una hora? Sí, en una hora. Pásate, te lo juro. Espérame aquí, bueno. Rosario. 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 Mira, si no hay quien te convenza, yo voy con vos. Yo no te voy a dejar con ese tipo. Sí, por favor. Antonio, vos no puedes ir conmigo, tengo que ir sola. Así son las reglas, vos no entendés. Papacito, más bien anda y habla con el man, con el piloto, así que nos espere el avioneta. Yo no me demoro, bueno. Rosario. ¡Rosario! ¿Cómo la dejo ahí, parce? Es Rosario Tijera, mi ficha. Vea, todo va a salir bien. ¿Sabe qué? ¿Por qué no se pone a llamar más bien a ese piloto a ver si los espera? Para que nos esperen. ¿No te das cuenta que acá ya no hay viaje? ¡Éjate! Es como que no, hermano. Si te dio su palabra, si te dijo que llamaras al piloto, esto es para que lo llames. Más bien, concéntrate, que Rosario lo que está haciendo es guerreándola. 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 Joder, el demonio que me alcanza, la rabia avanza. Ansiedad, sueños de maldad. Me despiertan en la noche y no me dejan descansar. Como animales nocturnos, en la presa de duro. Para saciar, es hacer animal, el instinto natural que no piensa en nada. Esperando el momento para actuar, acechar y luego atacar. Oye, Emilio. ¿Pero cómo es así, hermano? ¿Sabe que sube ser Pablo llamándome el celular de él? ¿Aló? ¿Aló? Emilio. Me dijo antes de salir a donde lo mataron que... que tenía que hablar con vos para cuadrarlo de la hora del vuelo. Claro, hermano, es que yo me quedé esperando a que vos aparecieras. No, nunca llegaste, nunca llamaste, nada. Entonces, pues yo me imaginé que no iba a haber vuelo. ¿Cómo así? ¿Vos no estás en el aeropuerto? No, 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 no. Pues, ¿pero cómo me te ocurre, hermano? Es que todavía pensaba hacer el vuelo después de lo que le pasó a Emilio. Carlos, por favor, esto es de vida o muerte, hermano. Si vos no nos llevas, aquí el único muerto no va a ser Emilio, sino todos, ¿me entendés? No, yo antes de dos horas no podría estar listo, hermano. En dos horas estamos allá, entonces. Gracias, hermano. Ya quedó cuadrado el vuelo. Bueno, eso está muy bien. Pero necesito un favor tuyo, Jaque. Necesito que me lleves un de Rosario. ¿Puedes que no entendés, maniquí? Lo que te dijo Rosario es verdad, o sea, ya no puedes entrar. Y si entras te mata, mi ficha, ¿entendéslo? Rosarito. Venís armada hasta los dientes, ¿no? Me da pena con vos, pero... la orden del rey es que no puedes entrar armada. Todo bien, si quieres yo dejo el maletín. Pero esto sí es para el rey. Toma. Pero vos no entendés que yo no puedo dejar sola a Rosario con esos tipos. Bueno, yo no voy a desobecer a Rosario, ya le dije. ¡Farce, me dejas en el portón del rey y ya! Eso es un búnker, hermano. Allá no puede entrar en nadie. Mira, no lo hagas por mí, parcero, hacelo por ella. Está sola donde unos tipos peligrosos. Es mejor que estemos con ella, Jaque. ¿No entendés? Es el sello de haz de oros. Esa es mi arma contra el hermano del rey. Ahí no se lo da plata. Ahí va la prueba contra ese perro. Vos sabés que yo creo en ti. Próbáselo a mi rey. ¿A qué le va a doler? Pero vos sabés que el hombre es un mal justo. Con toda. Oye, esos canzones, ¿no? Lo te vas a llevar. Eso. Eso sí, no quiero problemas ni con el rey ni con Rosario. Oye. Voy a entender, Rosario. Estás muy molesta. No se preocupe, señor. Yo entiendo. Confío en mí, mi rey. Ya está limpia. Rosario te trajo esto, mi rey. Esta guerra les ha dejado a muchos muertos. A los dos. A vos, mi princesa. Y a vos. Hermano. Lo cité hoy aquí. Porque quiero que lleguen a un acuerdo. Yo lo único que quiero, hermano, es que me des permiso de acabar con esa traidora. Es lo mejor para todos. No estoy hablando de acabar con los otros. Estoy hablando de un acuerdo. Un acuerdo de paz. Con tu hermano no se hace la paz, mi rey. Uno con una lacrana al lado no puede hacer la paz. Les va a tocar hacer la paz. Aunque sea la fuerza. Porque si ustedes no quieren la paz, me toca hacerles la guerra. ¡A los dos! Señor, usted sabe que yo nunca le he faltado al respeto. Y yo sé que vos quieres hacer lo justo. Y si estoy aquí, es para que te des cuenta de todas las cosas que me ha hecho tu hermano y de todo lo que está haciendo a tus espaldas. Rosario quiere acabar conmigo para acabar con vos. Ella quiere acabar con nosotros, hermano. Pero no voy a permitir que la mate, ¿me entiendes? ¡No voy a permitir que la mate! Pero contrólate, maniquí, que vos ahí no puedes hacer nada. ¿Vos no entiendes? ¡Acelerá, sí! ¡Acelerá, aquí! Rosario creyó que podía acabar con los dos, hermano. Aprovechando la confianza que vos tenías en ella. Eso fue lo que ella hizo. Aprovechar que vos creías ciegamente en ella. Y se dio cuenta que en este negocio ella también podía sacar plata. Por eso los del cartel del sur vieron que ella era la propia y la contrataron para poner la bomba en ese avión. ¡Mira, mira, mira! Le ofrecieron un billetal y ella lo recibió. ¡Eso no es verdad! Nunca recibí una propuesta de esa gente y no recibí ni un puto peso. ¡Déjalo hablar, Rosario! Ahora te toca tu nuevo. Díganle a don Nadia, Rosario, que Antonio está aquí. ¡Díganle! ¿Qué va? ¡Abrite, abrite! ¿O es que querés que tengamos plomo? ¡Dispárenme! ¡Eso, dispárenme! ¡Iberá el problema, Tani! ¡Fue puta que se mete con su jefe! ¡Yo de aquí no me muevo hasta que le digan que Antonio está aquí! ¡Rosario! 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 La ambición de esa mujer, de ser como vos, la llevó a aliarse con tus enemigos. Astuta la zorra esa. Lo que pasa es que ella no contaba con que vos tenés un hermano como yo, que te quiere, que soy tu sangre, porque somos hermanos, porque somos hijos de la misma mujer y del mismo hombre. Y por esa razón, a don Nadia, yo sería incapaz de traicionarte. Perdón, patrón. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Ya terminaste, hermano. Y a todo lo demás vos lo sabes. Hasta hoy. Que esa zorra me mató al peludo, al jefe de mi ejército, al hombre que la cuidó, que la protegió, que le presentó a todas las personas que nos rodea. Rosario es una mujer sin sentimientos, hermano. Sin hígados, que utiliza su belleza para engañar a los hombres y tenerlos a sus pies. Ahí está. No tiene un solo marido, tiene dos. A ese par de gomelos los enamoró. Los engañó y esos están dispuestos a dar la vida por ella. Disculpe, patrón. Acá está el mansito. Viene limpio. Ya lo requisamos y está desarmado. Antonio, ¿vos qué haces aquí? Vengo por vos. Mi amor, dame un servicio, por favor. Yo me quiero ir con él. No se lo pueden llevar así. No, no. No, Paula, por favor, no insistas. Paula, es un trámite legal que hay que hacer. No hay nada que hacer, por favor, es la ley. Él no puede estar muerto, yo no lo puedo haber matado, él me tiene que perdonar, Camilo. Yo no maté. No digas eso, Paula, por favor, no digas eso. Tú sos solo una víctima, todos somos unas víctimas. Mi mamá, ¿cómo le voy a decirlo a la madre? Por Dios. Por Dios. y así fue como me di cuenta, mi rey, que este señor te había cambiado la mercancía por azúcar. Esto no es coca, esto es dulce, ¿qué es eso? Porque él fue el que voló esa avioneta y te hizo creer que había sido un accidente y que vos habías perdido tu mercancía. ¡Eso no es cierto! Esta perra no puede seguir mintiendo, vos no tenés pruebas de lo que estás diciendo. Vos te robaste la mercancía del rey y no salieron dos tractomulas sino cuatro, mi rey, no dos como vos estabas pensando. El jefe de mantenimiento fue el encargado de despachar las cuatro tractomulas. ¿Cuatro tractomulas? ¿Cómo has sentido cuatro tractomulas? No, no eran dos. No eran dos. Esas dos tractomulas las envió a México con el sello de las de oros que es el sello de él y es el sello de ese billete que está ahí adentro. ¿Por qué ese es el billete que le pagaron los mexicanos por haber coronado esa vuelta? No permitas que esta mujer siga mintiendo. ¿Qué es? Era contento con eso, mi rey. Contrató a Ferney, a mi parcero, a mi amigo del alma para que me matara. Teolindo me lavó la cabeza. Él me pagó. Me dijo que vos querías traicionar al rey. Pero yo perdoné a Ferney. Pero Ferney nunca se perdonó haber caído en las garras de este monstruo. Teo, ¿vas a desmentir lo que acaba de decir Rosario Tijeras? Nada de lo que dice Rosario Tijeras es cierto. Todo es mentira para cubrir su propia traición. Esa avioneta no llevaba azúcar. No eran cuatro tractomulas, sino dos. y los mexicanos. Yo no le he enviado nada a los mexicanos, entonces ellos no me tienen que pagar ni mierda. Mi rey, perdóname. Yo sé que este man es tu hermano. Es la sangre de tu sangre, pero ¿sabes qué? Esa sangre te está traicionando y yo no soporto eso. Esa rata no se merece vivir. Toda la madre Por mi hijo, por Emilio, por mi hermano, por Ferney. Y por vos, mi rey. Toma. Ahora vos decidís, pero házeme un favor. Deja ir a Antonio. No, un momento, no nos dejan ir a los dos. O nos matan a los dos. Ándate. Ándate de una vez. Ándate. Perdóname, mi rey, yo no te quería hacer esto. Pero es que ese man me hizo mucho daño. Ándate de una vez, Rosario. Perdóname, pero yo tenía que hacer... ¡Lárgate! 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 Yo no entiendo cómo estamos vivos. ¿Arrancas, sí? ¿Halaste con el piloto? Nos espera dos horas más en el aeropuerto, ¿sí? Entonces vamos, ¿no vas para allá? Pásenlo, nos toca ir a recoger los pasaportes al escondite. Todavía no alcanzamos a llegar. ¿Cómo pudiste hacerme esto, hermano? Que Emilio nos hizo el milagrito, mi amor. Donde nos llame ese piloto no alcanzamos. Hagámosle que en 15 minutos estamos en el aeropuerto. Vos no pudiste hacerme esto, Teo. Parcero. Parcero, gracias por aguantarte toda esta guerra. Gracias por haberme acompañado. Mamacita, usted cuenta conmigo por lo que necesite. ¿Sabe por qué? Porque somos una pareja, mi amor, y vamos a estar aquí. Y aquí en adelante juntos, ¿oís? ¿Qué? Quiero ir. Ya sabes lo que tenés que hacer. ¿Estás seguro, mi rey? Te doy un traidor. Pero es mi hermano. Y un hermano es un hermano. Yo me siento livianita. Yo siento que me quité un peso de encima. Y sabes que lo mejor de todo... Que le pude cumplir a John F. Pero ya, ya no quiero más. Yo ya quiero cambiar, ya quiero que todo esto se acabe. Sabes que lo que más tristeza me da. Que el parcero no nos pueda acompañar. Sabes que me dijo cuando me lo encontré ahí en la tumba de John F. Que él nos iba a caer a donde estuviéramos. Mi amor, ya no más. No hablemos de Emilio. No hablemos de tristeza. Saquémonos el veneno que tenemos adentro, por favor. ¿Sabes qué? De aquí en adelante solo vamos a hacer una cosa. Tener una nueva vida. Vamos a cambiar. ¿Oís? Rosario, no podía hacer esto. No podía. No podía. Me vas a perdonar todas... Todas estas cagadas que hice. Me vas a perdonar porque entré como una loca a la casa del rey. Maté a ese man delante de vos. Ese man era una porquería, Rosario. Le hiciste la verdad a una y se lo demostraste. Vení, espérate. La virrencita no se nos puede quedar. Mamacita, gracias. Gracias por protegernos y... Gracias por haberme mantenido la mano firme. Cuídame a los que quedan. Ilumínanos el camino. Vamos, parcero. Vamos, parcero. Vamos, parcero. Vamos, parcero. El rey mandó por mí. ¿Cómo así que mandó por vos? No nos había dejado y fue Rosario. ¡Rosario! ¡Mi rey mandó por vos! Pues si mandó por mí, voy a salir. Espérate. ¿Cómo así que vos se salís? No entendés que el rey me está cobrando la muerte de su hermano. Él no me quiere viva. Rosario, salís vos o entramos nosotros. ¡Escoged! Si vos vas a salir, yo salgo con vos. Jardero, espérate. ¿Qué estás haciendo? Rosario, última advertencia. ¡Te tenemos rodeada! ¡Escogedad! No, no puedes salir. Quédate aquí. Esto no es con vos. Pablo, no quiero que te pase nada. No quiero que te pase nada vos. Rosario, yo a vos te amo. Y si vos vas a salir, yo salgo. ¿Me entiendes? No, no. Oh. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Listo, mi rey. Ya cumplí su orden. Allá vamos, parcero A Mireia le provoca ver a Rosario No A mi princesa No la quiero ver así Los reyes reprueban las malas acciones Porque el trono Se basa en la justicia Proverbio 12 de los dichos de Salomón Mi rey Lo que le han dicho A usted en el barrio Como ratas nos matan Se ha dicho Que el que a hierro mata A hierro muere No importa lo que haga Lo que sea Todo lo que ustedes ven aquí le perteneceron a los tijeras Eran como 10 manes y ninguno pudo con ella Aquí está la estufa en la que ella preparaba su comida Los que no se mordieron quedaron ahí Vea, aquí uno de los más importantes El altar en el que todos los días ella le rezaba la vida Si tienen ojos que no me vean María auxiliadora No permitas que mi muerte sea violenta ¿Aquí es donde ella dormía? No permitas que mi sangre se derrame Se acostaba con uno Javier y el otro se raba Y por esa ventana Es por la que Rosario liquidó a sus tres enemigos Uno Dos Tres Claro que fue Rosario Es que ya no le alcanzaron las manos para cogerlo a todos Vea No me crees Mantenerlo duro Vea Por Chuchito lindo Yo les narro la historia otra vez Pero primero que tengo una colaboración Para mantener el templo Para mantener la historia Se aceptan billetes Dinero, oro, traición, amores perdidos Ella tiene sus ojos vendados Su cuerpo delgado camina en la oscuridad La angustiosa soledad se la quiso llevar No sabe la inocencia que dañaron Siendo una niña con pocos años la violaron Ella y sus hermanos el silencio de sus engaños Rosa, Rosario era tan bella como tú quieras Quizás va bella que solo el día, la noche y las estrellas Solo quedan los recuerdos con cenizas Las llamas que consumieron el tiempo de prisa De prisa, de prisa Si vos no estás aquí me voy a morir Si vos no estás aquí mi vida no es feliz Hoyos ir acabaron con tu vida Dejándote en un callejón Sin salida, sin salida